Hay un operativo de vigilancia implementado para salvaguardar la integridad de quienes circulan por la avenida López Mateos sobre Camino Antiguo a San Isidro, en los que se verifica que todos los camiones de carga que transportan material geológico circulen con la carga protegida al incorporarse a la avenida, realizado por elementos de la Dirección de Movilidad del Ayuntamiento de Tlajumulco de Zúñiga. Se informó que los vehículos de carga que transportan este tipo de materiales por ley están obligados a proteger la carga con una lona o una malla que evite que con la fricción del viento sean derramados o regados, residuos de las tierras o las piedras sobre la vialidad, para evitar riesgo y molestias a los demás conductores. Se puntualizó que durante este primer operativo se entregarán apercibimientos a los conductores que incumplan con la disposición legal, sin embargo, se dará seguimiento en los próximos días con el apoyo de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para que los conductores que no cumplan con la norma sean infraccionados o se les impide incorporarse a López Mateos Sur. Por último, se advirtió que en la infracción al artículo 180, fracción 3 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, la omisión del uso del equipo de seguridad e higiene, se aplicará una sanción de 1 a 5 veces el valor de la unidad de medida y actualización UMA. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.